Bueno, nos encontramos aquí con Hernán Narváez, aquí en esta 17ª edición de lo que es esta Expo Arte. Los vinimos a molestar, nos atrevimos a subir a su colectivo para poder charlar con él. Hernán, muy pero muy buenas noches y bienvenido a esta Expo Arte Videla. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a toda la gente también que está del otro lado. La verdad que sí, en mi etapa como solista, la primera vez que vengo aquí a la Expo Arte, aquí en Videla. La verdad que estamos muy emocionados, muy contentos de poder ya estar arriba del escenario y llevarle toda nuestra música a toda la gente, que es un marco imponente de la familia. Eso es lo lindo de que aquí encontramos toda la familia, gente mayor que quizás ya no entra a los bailables o niños que por ahí no pueden ingresar, hoy pueden venir a ver su grupo en vivo. Está muy de moda, si bien hablábamos con diferentes artistas que fueron pasando el día de ayer y que van a pasar el día de hoy, las fiestas populares, las fiestas populares al aire libre con entrada gratuita. Yo sé que es un esfuerzo que por ahí cada comuna o cada organizador hace, pero bueno, la situación amerita a este público de gente que es impresionante. Estamos hablando entre las 4 y 5 mil personas hoy presentes aquí en la localidad de Videla. Contanos tu experiencia, cómo venís trabajando desde solista y qué nos espera para el futuro. A ver si podés saber, ¿eh? Sí, sí, como bueno, tenemos muchas novedades. Gracias a Dios venimos trabajando muy bien a una agenda de mes y medio anticipada. Así que gracias a Dios agradecemos a la gente, a los empresarios que confían en Hernán Narváez, que no solamente quien les habla, sino un equipo de 17 personas que todos los fines de semana salimos a trabajar, de esto que nos gusta y nos apasiona. Y bueno, lo más prontito que tenemos es ahora en el mes de noviembre, el día 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre, que vamos a estar haciendo una previa a lo que va a ser el cierre anual de lo que es Hernán Narváez, que vamos a estar haciendo un show muy lindo, muy copado en el Teatro Ate Casa España a las 21 horas. Así que bueno, hacemos la invitación y aprovechamos el medio. Que bueno, que vamos a estar, calculo, alrededor de dos horas de show con invitados, con toda nuestra música. Vamos a hacer un recorrido de todo lo que es mi carrera musical, prácticamente, porque yo arranqué, mis comienzos fueron cantando folclore, y ahora en esta nueva etapa como solista, tuve también mi paso por los del Boíos, cantando también cumbia con guitarra, la contra y esta actualidad. ¿Se puede adelantar algo de los invitados que vas a tener esa noche? Al menos uno adelantando, ¿eh? Bueno, estoy charlando con ellos porque a veces es cuestión de acomodar también la agenda de cada uno de los artistas, porque tienen sus compromisos, por eso por ahí no quiero decir, y ya veo que por ahí les sale trabajo, y bueno, yo sé que el trabajo por ahí uno lo pone como prioridad también. Así que bueno, vamos a estar anunciando también nuestras redes sociales, así que invitamos a la gente también que se quiera sumar a esta familia, a seguirnos por Instagram, por la fanpage, a nuestro canal de YouTube, por Spotify, que bueno, es Hernán Narváez, ok, en Instagram, y después Hernán Narváez tanto para fanpage, canal de YouTube y Spotify, y pueden ver todo nuestro, escuchar y ver todos nuestros videoclips, y todo lo que venimos haciendo en vivo, show en vivo y demás. Bueno, la invitación para la gente que recién está reorganizando, porque todavía es tempranito, que se está organizando, a ver qué hacemos esta noche, a dónde tienen que venir. Aquí, a la Expo Videla, vamos a estar haciendo un show tremendo, imperdible, pasando por todas las canciones y todos los éxitos que he grabado para ustedes, así que no se lo pueden perder, aparte es gratuito, acá un marco imponente, sé que está un poquito fresco, pero todos juntitos generamos un calor humano muy lindo. Hernán, muchísimas gracias y agradezco tu tiempo, así que, bueno, estás a minutos de subir al escenario. Muchísimas gracias y, bueno, como medio quedaremos en contacto para toda la difusión de lo nuevo que se va a venir, de lo que ya está y los trabajos que vas a ir haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tomarse también la molestia de venir a hacerme una nota y que la gente se pueda enterar un poco también de lo que uno viene haciendo, las producciones que vienen preparando. Y, bueno, también están invitados para el 6 de noviembre, Atecas España, con un show muy lindo. Ahí estaremos. Muchísimas gracias y continuamos entonces con lo que es esta 17ª edición de la Expo Arte Videla. Hablamos con Hernán Narváez.